Me parece una aberración y eso es lo que no podemos permitir. Entonces, por un lado hay gente manifestándose para que se haga justicia. A mí lo que más me interesa es tener a mi papá fuera de esto. Ya si él decide, lo que él decide, si él decide contrademandar, no contrademandar. Ahora que Sergio Mayer podría afrontar de manera legal las consecuencias, ahora resulta que ya no se acuerda de nada. A ver, ya lo hizo su abogada y ya lo hizo Héctor Parra. Me levantó, hicieron una demanda ante la Fiscalía General de la República, en donde me acusaron de tráfico de influencias. Pues mira, yo creo que ya se perjudicaron solitos, porque cuando hablas así, a lo menso de cosas que no sabes, es evidente. Pero si está adentro, es porque hay pruebas suficientes para que esté adentro. En la actualidad, Sergio Mayer podría estar afrontando consecuencias legales por sus actos, pero sorprendentemente, parece haber perdido la memoria respecto a los acontecimientos. Resulta llamativo el hecho de que haya olvidado por completo las declaraciones de Bárbara Mori y sus propias palabras en relación con el caso de Héctor Parra. Su falta de vergüenza se evidencia en su reacción descontrolada, comportándose de manera desmesurada. Detallaré los hechos a continuación. Indudablemente, hay mucho que analizar sobre la conducta de Sergio Mayer. Algunos podrían interpretar sus acciones como una clara manifestación de culpabilidad, evidenciando también cierta cobardía en sus actos. Otros, en cambio, podrían argumentar que está simplemente cumpliendo con su deber correspondiente. La interrogante que surge es si estas acciones revelan su verdadera culpabilidad o si, por el contrario, forman parte de sus responsabilidades habituales. La situación de Sergio Mayer ha experimentado un cambio significativo, ya que actualmente se están revelando numerosos detalles. En la actualidad, adopta una actitud de aparente demencia, evidenciando un notorio deterioro en su salud mental, al punto de no recordar varios aspectos. Da la impresión de que esta conducta se alinea con las características distintivas de Sergio, quien parece ser el tipo de persona que lanza la piedra y esconde la mano. Es sorprendente la habilidad de este señor para afirmar que ciertas declaraciones son falsas cuando le resulta conveniente. Curiosamente, ha presentado su libro, ya que ahora se considera a sí mismo un autor. En dicho libro, abordó varios temas, incluyendo el asunto con Bárbara Mori. Pronto les contaré las declaraciones de ella y si tiene la intención de tomar acciones legales, ya que ha salido a expresar su perspectiva. Antes de abordar los acontecimientos recientes, es crucial señalar que estos ocurrieron el pasado viernes, es decir, antes del fin de semana. En ese momento, los hechos relacionados con el caso de Héctor Parra no estaban tan avanzados, especialmente después de la segunda audiencia. Hasta ahora, la situación de Héctor Parra sigue sin resolverse, y la acción de Sergio Mayer plantea la posibilidad de que sucedan diversos desenlaces, incluida la eventual salida o permanencia de Héctor Parra tras las rejas. En ese momento, Héctor Parra se encontraba prácticamente al borde de enfrentar las consecuencias legales. Este hecho claramente no fue bien recibido por Sergio Mayer, ya que fue cuestionado al respecto durante la presentación de su libro. Su reacción fue notablemente enojada, mostrando un gran disgusto. Sus respuestas fueron descritas como fatalmente desfavorables, de hecho, su actitud y modo de expresarse cayeron muy mal. Es evidente que la forma en que respondió generó fuertes críticas, marcando una clara carencia de modales, respeto y consideración por parte de este señor. Sergio Mayer se encuentra notablemente irritado, ya que parece estar enfrentando las repercusiones del tema relacionado con Héctor Parra. La posibilidad de que tenga que afrontar consecuencias legales a raíz de este asunto parece inminente. Cuando le consultan sobre el actor Héctor Parra, su respuesta es tachar de estupidez las opiniones de la gente. De manera contundente, cuestiona cómo es posible que sigan defendiendo a alguien que ha sido etiquetado como hostigador lascivo. Posteriormente, se limita y expresa su desconcierto ante el escándalo generado en torno a una persona que ya ha sido juzgada, preguntándose por qué la liberan después de un proceso judicial. Además, él afirma que siempre ha respaldado a todas las mujeres, incluso menciona a Alexa, quien ya ha presentado su testimonio. En relación a Héctor, señala que él y sus abogados alegaron que lo dicho por Alexa no era verdad, admitiendo que sí hubo un acontecimiento, pero negando haber especificado fecha u hora. Este enredo, como ya conocemos, es parte del escándalo generado por el tema entre Héctor y Alexa. Así que, en un momento, una periodista le plantea a Sergio la siguiente interrogante, ¿qué piensas acerca de la posibilidad de que Héctor Parra recupere su libertad, considerando que ya se han presentado pruebas que respaldan su inocencia? En este instante, Sergio Mayer casi pierde la compostura debido a la furia que experimenta. Ante esto, él responde diciendo, ¿ya viste por ti misma? ¿Examinaste personalmente la carpeta de investigación? Sergio está recibiendo advertencias evidentes de que podría enfrentar repercusiones legales por tráfico de influencias, ya que se involucró en manipular documentos y gestionar todo lo necesario para agilizar el caso de Héctor Parra. Al responder nuevamente a la reportera, le insta a tener cuidado con sus afirmaciones, subrayando que las acusaciones que hace son asuntos serios que no deben ser expresados sin consideración. La verdad, me causó gran indignación observar su respuesta. Su enojo aquí evidencia su culpabilidad, él preguntó si se había revisado la carpeta, si se conocía la información. Y diga usted, señor Sergio ha revisado las carpetas, tiene todas las pruebas, se ha adentrado profundamente en el caso. ¿Por qué habla con tanta seguridad, estuvo presente en los hechos? Si afirma con certeza, implica su involucramiento y el posible uso de sus contactos para perjudicar a Héctor Parra. Se está complicando la situación él solo. ¿Y por qué reacciona así? Porque, ya lo sabes, está enfrentando las consecuencias. Su actitud revela más de lo que quisiera admitir, y el enojo podría ser una respuesta a la presión que está enfrentando. Durante la entrevista de lanzamiento de su libro, le consultan a Sergio sobre el destino de su obra en relación con Bárbara Mori. En ese momento, se percibe al señor visiblemente molesto y responde con exasperación, a Bárbara, sí, este libro se lo voy a hacer llegar solo a ella, a nadie más, con un enojo palpable. En este contexto, se evidencia claramente la tensión y la irritación en su respuesta al enfocar exclusivamente la entrega del libro a Bárbara Mori, excluyendo a cualquier otra persona. Esta decisión unilateral revela el fuerte disgusto que experimenta en ese momento, sugiriendo una situación conflictiva o desfavorable en su relación con Bárbara Mori. En un contexto diferente, interrogaron a Bárbara acerca de su sección en el libro. Su respuesta fue que aún no lo ha leído, y al preguntarle si planea tomar medidas legales, expresó su indecisión al respecto. Remarcó que ya no siente un impacto tan significativo, ya que anteriormente compartió en un podcast como que sí era verdad que había tenido una relación muy fuerte y muy fea con él, dijo. Pero ahora, percibe todo como una fase de tranquilidad y armonía. A pesar de la incertidumbre inicial, es evidente que Bárbara busca mantener un enfoque sereno y positivo frente a la situación expuesta en el libro. A Sergio Mayer le consultan sobre el comentario de Bárbara acerca de no haber leído su libro, y él responde con evidente enojo, cuestionando la incoherencia de la situación. Menciona que hace un año le preguntaron a ella, y en ese momento expresó su intención de presentar acciones legales. La respuesta de Sergio denota un enojo palpable. ¿Por qué molestarse? Después de todo, aquel que no tiene nada que ocultar no debería temer. Amigos, comenten si planean leer el libro, si consideran que vale la pena y si están interesados. Aunque Bárbara ahora proyecte una imagen de tranquilidad, podría tomar medidas legales. La incertidumbre persiste sobre lo que podría decir. ¿Qué piensan? ¿Le darán una oportunidad al libro? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.